A sólo horas del nuevo año, encontramos una curiosa tradición en Rumania para sacar los demonios y atraer la buena suerte. Miren ustedes de qué se trata. Agüeros, tradiciones y costumbres. Aportas del 31 son millones de personas en el mundo que a su manera hacen rituales para atraer la buena suerte y alejar lo negativo. Pues esta tradición en Rumania es una de las más peculiares y divertidas en el mundo y tiene que ver con los osos considerados animales sagrados en ese país. He estado haciendo esto desde la infancia. Es una tradición muy antigua aquí, desde la época de nuestros antepasados. Con estas danzas esperan sacar a los demonios de las casas y atraer la buena fortuna. Antes lo hacían con osos reales. La tradición era caminar con el oso encadenado por los pueblos, tocando batería, poniendo platos calientes debajo de las garras del oso. Ese baile se usaba también para curar los dolores musculares y de espalda con el oso usando a la gente. Ahora, todo está hecho para el espectáculo y pasamos de un oso real a personas vestidas con disfraces de osos enmascarados. Se dice que el baile es un ritual durante la víspera de Año Nuevo para echar al diablo de las casas como garantía para un nuevo año mejor. Locales y turistas disfrutan del espectáculo. Es muy agradable ver las tradiciones rumanas. Es la primera vez que asisto y me encantó. Una tradición que se mantiene con el pasar de los años. Lo he estado haciendo desde que tenía cinco años y todos los años voy con mis padres a todas las casas para echar a los espíritus del diablo. Prosperidad y suerte para fin de año. ¿Cuál es su ritual?